Bueno, seguimos con actividades importantes que sucedieron en nuestra localidad en el transcurso de la semana. Se trata de las confirmaciones que fueron el último domingo en la parroquia San José. Bueno, agradecemos las imágenes de Fernando Galimberti que nos ha acercado un pequeño resumen de lo que ocurría en la parroquia el día domingo. El resumen que ya lo compartimos con ustedes. Bueno, el sacramento de la confirmación, esta celebración de la confirmación es una misa, bueno, el que se le damos con todos los libros, más algunos agregados que corresponden al sacramento de la confirmación. Así que nadie está como simplemente espectador o invitado, sino que todos estamos como protagonistas, como agente, a participantes activos de la celebración. Cada uno en el corazón con lo que pueda para recibir hoy a los libros. Gracias. la autora del público Fiorella Bernoni Joaquín Calderín Manuela Garcioso Bruno Dabrino Virata Martín Matías Moshe Candela Constrín Agustín Aludero Cundir que nos queda y he gozado de mi alma y concha conmigo Nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual abril abril gloria 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 aleluia gloria aleluia gloria pierre dipí lcio abril te lo fluid a ah ah Espíritu Santo Espíritu Espíritu Santo Espíritu Amén Amén